Hola amigos, yo soy VLC, bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en la Capea Ostok 2023, aquí en San Cosme, Charlostok Bueno, estamos aquí en la calle Hidalgo, 7 de septiembre Niños héroes amigos, como pueden ver, van a ser 8 poderosos toros de Rancho Cristo Negro Ya fuimos a San Miguel También fuimos el día de ayer a San Miguel en Coapiasca, en el barrio Y hoy estamos aquí en la Capea Ostok 2023 Wow, San Juan Ed, increíble amigos Dato curioso, antes se llamaba Charlostok, pero cambiaron el nombre, hubo unas modificaciones Ahora se llama Capea Ostok, de este año 2023 Y pues a esperar que lleguen los toros, que los bajen, pues a darle Saludos a quien? A mi mamá ¿Está listo para la Capea? Sí ¿Sí? Los cuernos Los cuernos, ¿no? Ya, tú cuernos, tú cuernos Eso ¡Órale! ¿Verdad? ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! No faltan también los sombreros, ¿verdad? Para estas fiestas Esto fue lo que se vivió ayer de los toritos, que fue el primero de octubre Vean ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Aye, joder! ¡Suscríbete al canal! Porque nuestro barrio o nuestro centro del municipio es el barrio de los barrios antiguos Entonces realmente es una campea, no es una campea del centro, es una campea de San Cosme y para todos El pastor de nuestro significado es donde se hunde la tierra Es donde significa nuestro barrio Nuestra definición de nuestro municipio es Cueva de Arena De ahí decidimos, tuvimos unas pláticas, ya teníamos años que lo queríamos cambiar el nombre Y este año nos decidimos ya en nuestra edición 39 Nosotros como historia tenemos en el 2004, faltamos por primera vez Toro La historia comenzó en el 84 cuando empezamos a soltar vacas a la calle Entonces este año ya le vamos dando Llevamos 5 años seguidos trabajando con Rancho Cristo Negro El quinto año que viene con nosotros El buen amigo Gabriel anda con todo No podemos tener compañeros que están borrachos o tomados dentro del circuito Pues ya no, estamos esperando a que sea la hora que llegue la tierra y empezamos a bajar cajones Ok, perfecto, muchas gracias Como pueden ver ya llegaron los toros Los 8 poderosos toros de Rancho Cristo Negro Los van a estar aquí en las calles de Charlestock No amigo, estoy aquí encima de los cajones Se siente una experiencia, gracias, en serio ¿Pueden hacer 8 toros? ¿Qué van a aceptar? ¿8 toros? ¿8 toros? Rancho Cristo Negro Rancho Cristo Negro Rancho es el Gaby El Gaby eh Y bueno amigos como pueden ver ya los van a bajar los toros Bienvenidos, bienvenidos Gracias Amigos la fuerza del toro, no manches esta tiebla ¿Ese de cuántos kilos es? 580 ¡A la vida! ¿Cuánto lo van a ver? ¡A la vida! 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 Somos forcados en Tlaxcala Debutamos el 31 de julio Salchallanca en una corrida de feria Desde Portugal Yo empecé en un grupo de Toxiclán Los forfeos de Toxiclán Lo que hacemos nosotros es agarrar el toro a cuerpo limpio Somos 8 personas que entramos El primero es forcado de cara ¡A la vida! 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 Es el que se pone el barrete Ajá Después va un primer ayuda Es el que va a traer como a 2, 3, 3, 4 metros Después siguen dos segundas ayudas que van pegados Después sigue el que va a arrabillar el toro El que le agarra al toro Ajá Después sigue una tercera Y dos terceras Son los ocho Cada uno tiene su función Ajá Pegar al toro es la función del forcado de cara Si viene descompuesto el toro Es acomodarlo en la cara Y ya la segunda es este... Toda se cae encima Ah encima Para apoyarlo Sí Se hace como una tipo bolita Ajá Y el rabiador a la hora que da salida el forcado de cara Ajá Se cuelga al rabo Ajá Para detener el toro así que la investigan Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Nunca te has tenido miedo de estar enfrente del toro Vájale más tantito ¡Zalde! ¡Hey! ¡Tanis que lo malo! Vájale más tantito ¡Hazle! Más calmado ¡Hazle! ¡Hazle! ¡Ahí lo guían, Omar! ¡Ahí lo guían quien no bailes! ¡Ahí lo guían, quien no bailes! Pegados los dos Bien pegados Acá no Acá está uno Y ahí está el otro La cabeza está para acá Se dan vuelta para allá Estoy aquí con Arturo Lamentablemente se le echó su pie Por una tragedia de toro Sí, fue en Puebla Tocó ir a recortar Un vuelo que se llama la Concordia Entonces obviamente El trabajo tiene sus riesgos Y pues lamentablemente me tocó Pero estamos puestos a recuperarnos Para seguir en el ambiente taurino Que es lo que nos mantiene vigentes A todos nosotros como recordadores Desde pequeños empezamos Con el ambiente taurino Nos desarrollamos en la fiesta brava Con la familia y todo Entonces sí, obviamente se siente La adrenalina, es mucho miedo Pero es más el amor hacia el toro ¿Empecé desde muy pequeño? Sí, empecé a los ocho años A los ocho años A los ocho años hermano Fue hace siete años Mi primera recortada Fue en Santana, Ataca, en Puebla Ah, la verdad Empezamos como recortadores profesionales Gracias a Dios Obviamente sí Sí existe el miedo Sí hay el temor De siempre posible un supercante Pero obviamente El amor al toro La afición que tienes hacia el toro Es lo que te mantiene firme Para hacer lo que tú amas Es lo que yo me encanta hacer Recortar al toro ¿Él es Arturo? Mucho gusto Siente los nervios amigos La adrenalina Y como dijo Arturo No hay que tenerle miedo al toro Hay que amarlo Yo de verdad amo mucho a los toros Y me encantan mucho a los toros De hecho ¿Listo para esta capea de 2023? Sí Mira amigos Tenemos a un suscriptor A un amigo Una parte de la familia Es que bueno, en serio Gracias por el apoyo En serio Bueno, ahora sí vamos a disfrutar ¿no? Sí ¿Vamos a disfrutar de la capea? ¿Nos vamos a meter? ¿Nos vamos a meter? ¿Sí o no? Sí ¿Sí? No, más yo no me meto ¡Ja ja ja! No es cierto Cuídate mucho ¿Sale? Adiós Adiós ¿Aquí les quieres mandar saludos? ¿Aquí les quieres mandar saludos? ¿Ah? Disfrutó mucho de la capea ¿no? Capea Stock 2023 Va a salir en el video ¿eh? ¡Ja ja ja ja! Vale que va Cuídense mucho Hola amigo Gracias A ustedes que me apoya Muchas gracias Gracias a disfrutar ¿no? De esta capea Stock 2023 Bueno amigos ya aventaron el primer cohete Son tres cohetes donde cual te están avisando Para ya estés en un buen lugar seguro Como pueden ver Faltan dos cohetes más Y ahora sí ¡A darle! Ahorita nos vamos a ir a diferentes calles Vamos a grabar unas tomas Faltan pocos minutos para que los suelten amigo La gente está desesperada De hecho ya quieren que salga el toro Son meVimos a ir a otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! No vamos a ese perro Amigos, es increíble estar enfrente de Toro Estamos a unos tantos metros Cualquier momento va a correr, obviamente Voy a estar acá en el voladero Me agarró distraído ¿Ya, Guillermo? ¿Todo la historia? Ahorita, ahorita Amigos, aquí tenemos otro toro Estamos aquí en la calle Hidalgo Como pueden ver No, 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 ahorita Nada más que salga la cañoneta Ya, ¿cómo estás? Ya, chido Cuidado Cuidado No, mami, no me había dado cuenta No, mami, no me había dado cuenta Que había tenido un toro acá atrás de mí Ese toro fue el que se había escapado D恭喜 Sigo Yo ya, chico Sigo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!